La fibromiargia no se ve ni te la notan Pero a su vez la sufro y me derrotan Tu entendimiento me ayudará Para salir de este pozo en el que me pueda encontrar Ay, qué dolor Pierdo la ilusión Ay, qué terror Pierdo el control Pierdo la ilusión Primero quería agradecerle al ayuntamiento Por que denos estos sitios, los espacios y los espacios que tenemos en Santa Rosa A toda la corporación del ayuntamiento, a todos los partidos políticos y a todos Mis compañeras y compañeros Hoy es un día muy especial para todas nosotras y todos Por el día que se nos reconozca la fibromialgia Yo quisiera decir, significar que aunque nos veáis pintadas Pero seguimos con dolor Aunque nos veáis penadas, seguimos con dolor Aunque nos veáis vestidas bien, seguimos con dolor Pero esto hay que reconocerlo de alguna forma El día 28, es el día de las elecciones Muy bien Estoy con vosotros, con todos Pero estar también con nosotros Estar con nosotros también Por favor Por favor, porque vamos al médico Y ya no tenemos cura de nada Por todas y todos Y con nosotros Y con nosotros Y con nosotros Y con nosotros Y luego la lucha Que si tenemos dolor Tenemos que gastarlo de nuestro bolsillo Hay personas que se lo pueden gastar Dentro de lo que cabe Pero hay otras que no Y eso que se hace Enterrarse Porque se está encerrando mucha gente Y hay muchos suicidios ¿Por qué? Por la fibromialgia ¿Queremos que haya más? No Partidos políticos Luchad por nosotros El 28 estaremos con vosotros Pero vosotros estar con nosotros